Con tres modalidades de cursos presencialidad remota asistida por herramientas tecnológicas mixta presencial y presencialidad remota y presencial, las cuales serán adoptadas según la naturaleza a los mismos iniciará la Universidad Nacional a lecciones del primer ciclo del 2021 el próximo 8 de marzo. Dadas las condiciones de pandemia, la presencialidad remota se contempla como la modalidad de enseñanza-aprendizaje prioritaria. No obstante, de acuerdo con las políticas nacionales en materia de salud, se planifica un regreso a la presencialidad de manera gradual y seguro, en aquellos cursos donde se considere imprescindiblemente, según valoraciones de los consejos de unidad académica o comité de gestión académica. Se hizo un análisis de los requerimientos de cada curso y cuáles eran prioritarios, el regreso o la presencialidad. Entonces, para este primer ciclo del 2021 vamos a tener cursos totalmente, lo hemos llamado presencialidad remota, en línea. Tenemos tipo 1, 2 y 3, siendo el tipo 2 que requieren algún tipo de presencialidad, ¿verdad? Y el tipo 3 que requieren totalmente presencialidad. Y estos serían exactamente los cursos de laboratorios. De acuerdo con la Estrategia Institucional Regreso Gradual y Seguro a la 1-2020, en el primer ciclo de este año se impartirán en presencialidad remota los cursos teóricos o aquellos teórico prácticos de los planes de estudios de grado, pregrado y posgrado que puedan adaptarse a esta modalidad. En cuanto a la modalidad mixta que combina la presencialidad remota y la presencialidad, la Estrategia Institucional establece que se utilizarán los cursos que, por su naturaleza, así lo requieran, como es el caso de cursos teórico prácticos, prácticos o de laboratorio, que requieren presencialidad en giras, laboratorios, fincas experimentales, estaciones universitarias, trabajo de campo u otros espacios fuera de la universidad. En todos los casos se debe asegurar el distanciamiento social recomendado en los espacios o en el vehículo de transporte cuando se trata de giras y garantizar el uso de equipo de protección y protocolos sanitarios. Cuando se trate de cursos prácticos con alto contacto físico o gran proyección de gotículas se deberá valorar en forma particular, de manera que se garanticen los lineamientos de seguridad e higiene para la protección de las personas estudiantes y funcionarias. Para el segundo ciclo lectivo 2020, la Vicerrectoría de Docencia presentará ante el Consejo Académico la modalidad o modalidades que se utilizarán según la evolución de la pandemia y las directrices emanadas de las autoridades sanitarias de salud.